Buenos días, buen día a toda la gente de General de Madrid. Se realizó una diligencia de allanamiento en el barrio Américo Volpe, donde se procedió el secuestro de plantas de marihuana. De gran porte, muy grande las plantas, y bueno, eran plantas, para la gente que no la mente entiende y demás, eran plantas hembras. Sabemos que las plantas, plantas machos y las plantas hembras, y las que mayor cantidad tienen de THC, que es el principio activo, son las hembras. En sus flores, digamos, son los comúnmente conocidos cogollos, donde tienen la mayor concentración de THC. Así que en este caso, eran plantas hembras, de gran porte. Estamos viendo estas imágenes que estamos viendo, son solamente dos plantas, parece mucha cantidad. Sí, son dos plantas, pero son plantas ya añejas, son plantas grandes, que tenían una importante cantidad de ramas. En su mayoría, las ramas tenían una gran cantidad de lo que son comúnmente conocidos cogollos, que es la flor, digamos, de la planta, que es donde se concentra la mayor cantidad de, esto que te digo, del THC, que es el T traído de canamino, que es el principio activo de la marihuana. Intervino en la Fiscalía 22, como siempre, perdón, intervino en la Fiscalía 22, con el doctor Cristian Morlezana, y bueno, todas las plantas, esto se secuestra y se manda a lo que es la Policía Científica, donde se aguarda el resultado de la pericia, que se haga la pericia, y ahí determinar las dosis umbrales, la cantidad de dosis que se pueden sacar, y demás. Por lo pronto, la persona queda en libertad, porque la ley entiende que es una simple tenencia de estupefacientes, una tenencia simple de estupefacientes, no hablamos de comercialización, sino de tenencia simple de estupefacientes. Así que bueno, ya están las actuaciones todas giradas de la Fiscalía, y estamos esperando las directivas de la Fiscalía. Gracias por ver el video.